En otras noticias, hoy se lanzó una plataforma de acceso libre para monitorear la minería a cielo abierto usando imágenes satelitales y machine learning. La explotación ilegal de minerales, especialmente de oro, amenaza los ecosistemas y las comunidades en el país. Por eso ahora cualquier persona, entidad pública o del sector privado podrá monitorear la minería a cielo abierto de cualquier región del país por medio de la plataforma Convimo.